La Cámara de la Cámara Me encontré un angelito, que bajó del cielo azul Yo pesqué un angelito, corazón llegaste tú Angelito déjame decir, que antes que te vi, no conocí el amor Y por ti aprendí, eres para mí, la dicha que soñé Llegaste tú, yo pesqué un angelito, que bajó del cielo azul Me encontré un angelito, corazón llegaste tú Angelito déjame decir, que antes que te vi, no conocí el amor Y por ti aprendí, eres para mí, la dicha que soñé Llegaste tú Angelito déjame decir, que antes que te vi, no conocí el amor Y por ti aprendí, eres para mí, la dicha que soñé Llegaste tú Llegaste tú Mi soledad, mi soledad, como un amanecer Iluminando así, mi corazón, todo mi ser Angelito déjame decir, que antes que te vi, no conocí el amor Y por ti aprendí, eres para mí, la dicha que soñé Llegaste tú Oh, 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 oh Y por ti aprendí, eres para mí